Se incrementa el turismo navideño en Puebla, la capital y zona metropolitana cuenta con múltiples atractivos para disfrutar en esta temporada. Durante la temporada navideña, el estado de Puebla cuenta con atractivos turísticos en diversos municipios. Las millones de luces y figuras alusivas a la Navidad son ideales para visitar y pasar un buen momento en familia, en pareja o con amigos. En Atlixco, Chignahuapan, San Andrés Cholula, Huautzinango y Zacatlán son muestra. En Atlixco, la tradición perdura con la iluminación de sus calles. En un trayecto de tres kilómetros se pueden apreciar diversas figuras. Además, se realizan actividades artísticas, desfiles y obras teatrales alusivas a la Navidad, las cuales han llamado la atención de visitantes locales, nacionales e incluso extranjeros. Está muy bonito que vengan y hay muy demasiados shows y está muy divertido para venir con familia. Son muy bonitas, son de Jesús, los Reyes Magos, Santa Claus, Nicolás, están muy bonitas. Digo, sí sentí que está un poquito lejos, retirado, pero nos animamos y está padrísima. Les va a encantar, sobre todo para los que tenemos niños. Está increíble, todo muy iluminado, estamos al aire libre, sobre todo ahorita por las medidas de higiene. Y yo les recomiendo mucho que vengan, está bien bonito. En Chignahuapan, los visitantes pueden disfrutar la experiencia de conocer el proceso de elaboración de esferas. Además, en el Zócalo se colocaron un árbol de Navidad de 62 metros de altura y una esfera monumental de 10 metros de diámetro. Ah, pues por dentro se ve padre, así como todas las luces. ¿El tamaño te impresiona? Sí, también está muy grande. ¿Sabías que este es el árbol más grande de México? Sí. ¿Los son pueblos mágicos? Pues porque tienen mucha cultura y lugares bonitos para visitar. Por otra parte, en Huautzinango, turistas pueden cortar árboles de Navidad naturales, así como disfrutar de los paisajes del Pueblo Mágico, ubicado en la Sierra Norte. Por otra parte, Zacatlán, por su parte, vive la Navidad con diversas actividades, entre las que destaca la colocación de figuras alusivas a un pueblito navideño. Finalmente, San Andrés Cholula vive la Navidad con actividades y festivales decembrinos en la zona del Parque Intermunicipal. De esta manera, chicos y grandes pueden disfrutar de ambiente navideño hasta la primera semana de enero de 2022. Así que ya lo sabe, conozca Puebla y sus municipios, pues la Navidad se vive en grande para reactivar la economía, sin olvidar las medidas de prevención y cuidado de la salud. Otro atractivo para Puebla es el turismo gastronómico y, cómo no, un rubro que se promocionará internacionalmente a inicios de 2022. Puebla Capital pretende ser la cocina de México. El secretario de Turismo en el municipio, Alejandro Cañedo Priesca, adelantó que a inicios de 2022 arrancará la promoción internacional de la gastronomía poblana. La gastronomía poblana es la mejor de México. Nuestro plan es generar que Puebla sea la cocina de México, a través del Club de Calidad, a través de la promoción internacional, la integración a la red de ciudades gastronómicas que la tenemos, que es del East Network, donde Puebla es miembro del comité ejecutivo. De esta forma generarán un cronograma de visitas a la ciudad, de acuerdo a cada temporada de platillos. Y mantener ese punto de hacer un calendario gastronómico donde se interprete claramente cuál es la mejor época para venir a Puebla, para comer productos muy específicos. Con esta y otras acciones, se podría recuperar la ocupación hotelera, que hasta finales de 2021 es de 42% aproximadamente. La estadía promedio está en 1.74, octubre y noviembre el porcentaje de ocupación ya llegó al 42%, por eso queremos que para fin de año lleguemos al 50%. Cañedo Priesca estimó que a más tardar en 2023 podrían alcanzar su objetivo. Buscar que para el 2022, 2023, principios del 2023, tengamos los mismos niveles que 2018, pero antes, si comparamos contra 2020... Lo que generará una derrama económica no solo en el sector turístico, sino a la economía local. Cuando se hace un producto turístico, todo suma y la derrama económica queremos llegar a la que tuvimos en el 2018, pero hasta 2022, finales, principios del 2023. Comerciantes de pescados y mariscos reportan caída en sus ventas, no les ha ido muy bien. Que digamos, aseguran que esto es provocado por la crisis económica que dejó la pandemia. Los hogares poblanos tendrán una Navidad y un Año Nuevo Austero, pues las cenas donde se veían grandes banquetes han quedado atrás. Y es que los comerciantes de pescados y mariscos han reportado una caída en sus ventas de hasta un 45% durante esta época de fiestas decembrinas debido a la crisis económica. Ante la falta de clientela, los vendedores han optado por realizar ofertas y regalos para animar a que la gente compre estos productos del mar. Pues ahorita aquí en el mercado estamos dando muchas promociones, estamos tratando de animar con regalos de piñatas, con descuentos en algunos negocios para que la gente venga. De seguir así las ventas durante estos días, los comerciantes también tendrán una triste Navidad. Ahorita la gente está preguntando mucho por el camarón, pero preguntan y nada más dicen que van a apartar y se van, no lo llevan. Por el contrario, la industria panificadora se dice lista para la venta de temporada. Empresarios de la industria panificadora buscan recuperarse de la difícil situación que enfrentan con la venta de la torta para la cena de Navidad, la cual en esta temporada se triplica. Sí, sí, la verdad es que es un repunte que para ellos les ayuda mucho y pues bueno, nosotros en cuestiones del pan de dulce, pues la única ahorita que tenemos para nosotros es la rosca de Reyes. El presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan, Juan Pérez, dijo que el 24 de diciembre se comercializan hasta 100 mil piezas, sin embargo, por la dinámica en los festejos de fin de año, la cifra baja. Pues siempre baja un poquito, pero no deja de ser de alguna manera beneficiario para los compañeros, entonces sí, se espera que nuevamente se vuelva a alcanzar la misma meta de venta. Propietarios de hornos de pan aseguran que el inicio del 2022 será muy complicado y más aún con la temporada de calor, porque sus ventas bajan hasta 50 por ciento y uno de los riesgos que pudiera presentarse el siguiente año es el cierre de algunos establecimientos. Dueños de salones sociales buscan la reactivación económica, sin embargo, este año no hay mucho interés por parte de los clientes. Pese a que tradicionalmente esta es una de las mejores temporadas para los salones de fiestas, este año las cosas son distintas, pues aunque el decreto gubernamental autoriza su operación, la realidad es que hay poco interés de los clientes. De acuerdo al presidente de este sector, Daniel Pérez Varela, hasta antes de la pandemia, en el mes de diciembre tenían hasta 30 eventos, pero este 2021 únicamente tuvieron seis. Sin embargo, pues también hay que verlo de manera positiva de que ya estamos trabajando, reactivándonos y ya la gente ya tiene un poquito más confianza en asistir a este tipo de reuniones. Incluso en estos sitios que dan trabajo a decenas de personas que dependen de los eventos sociales, ya suena el teléfono para solicitar presupuestos y confían que el próximo año la reactivación del sector termine de consolidarse. Aunque todavía, por ejemplo, algunas escuelas que normalmente hacen sus clausuras en los meses de junio, julio, pues quieren primero ver que este tema de la vacunación siga como hasta hoy, que está avanzando, que es lo que está dando más confianza a la sociedad. De esta manera, y mientras continúe la inoculación de personas, este sector seguirá recuperándose. En sesión extraordinaria, el Congreso local define modificaciones a 136 leyes de ingresos municipales. Será este jueves 23 de diciembre a las 20 horas, cuando los integrantes de la 61ª legislatura del Congreso local comiencen la sesión extraordinaria para discutir y aprobar las modificaciones a 136 leyes de ingresos municipales para que igual número de ayuntamientos tengan facultades de cobrar el derecho de alumbrado público. Cabe mencionar que, de manera previa, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron los dictámenes correspondientes e incluyeron modificaciones para que el cobro del DAP se realice mediante una fórmula homologada, misma que fue analizada por los propios legisladores y funcionarios de la Secretaría Estatal de Finanzas y Administración. En relación al tema, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, recordó que en la entidad hay ayuntamientos que desde hace décadas cobran el DAP, sin embargo, lo hacen de forma inconstitucional, es decir, mediante un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y un método que en su momento la Corte consideró inconstitucional. Yo tengo respeto por la pluralidad de las opiniones, pero finalmente los ayuntamientos son gobierno, son gobierno, y los gobiernos tienen que tomar decisiones frente a la gobernanza de sus sociedades. En Puebla, 81 municipios permanecerán sin cambios a sus leyes de ingresos, es decir, no cobrarán el derecho de alumbrado público, entre los que destacan Huautzinango, Huejotzingo, Quecholac, San José Chiapa, Tecamachalco, Itlatlauquitepec, entre otros. Algo que ya le adelantamos a principios de este espacio informativo, niegan a Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula el cobro del DAP para el próximo año, el resto podrán exigir esta tarifa. El cuarto bloque con tres votos a favor, 34 votos en contra, cero abstenciones. No se aprueba y en virtud de no haberse aprobado en lo particular los artículos reservados. Los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, no podrán cobrar el derecho de alumbrado público. Esto fue confirmado durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, en la cual por mayoría de votos, los legisladores locales decidieron excluir de este cobro a la capital del Estado y ambos municipios conurbados. Se instruye suprimir de las minutas de decreto por las cuales se expiden las leyes de ingreso municipales para el ejercicio fiscal 2022, el capítulo correspondiente a de los derechos por servicios de alumbrado público. Durante esta sesión, que dio inicio a las 21 horas de este jueves y que se prolongó hasta las 2 de la mañana del viernes, los diputados expusieron sus respectivas posturas en torno al pago de este derecho. Cuando un diputado se pronuncia a favor de este cobro y dice que únicamente se van a cobrar 10 o 20 pesos mensuales y que esto no afecta la economía de los poblanos y las poblanas, muestran poca sensibilidad y empatía con los miles de ciudadanos y ciudadanas que tienen dificultades para completar el gasto familiar. ¿Cuál es el promedio de lo que se va a pagar? La mayoría de la gente consume entre 100, 150, 200, 250 pesos. Eso equivale a un máximo de 13 pesos mensuales. Cuando hay gente que también va a pagar, el que consume el mínimo va a pagar un peso con 40 centavos. Los legisladores locales aprobaron las leyes de ingresos y la zonificación catastral de los municipios del estado. Sin embargo, decidieron reservar para el final los capítulos correspondientes al derecho de alumbrado público, por lo que la presidenta determinó establecer un receso antes de llegar a ese punto. Fue durante la madrugada que dio inicio el debate en torno a este cobro y que generó posiciones encontradas entre los legisladores y hasta la exhibición de pancartas contra el llamado DAPASO. Tomando en consideración que hace 30 años no teníamos la misma base de ciudadanos o de cuentas de CFE, si multiplicáramos ese monto por 30 años, pues son 11.500 millones de pesos aproximadamente los que han estado pagando los ciudadanos de manera inconstitucional. Fue pocos minutos antes de las 2 de la mañana cuando los diputados avalaron con 27 votos a favor y 10 en contra el cobro de derecho de alumbrado público para 133 municipios de la entidad, no así para la capital poblana San Pedro, Cholula y San Andrés, los cuales recibieron tan solo 3 votos a favor, pero 34 en contra, por lo que tendrán que abstenerse de hacer este cobro durante el año 2022. Nos trasladamos con la unidad móvil a la 26 Norte y la 4 Oriente. ¿Ahí qué pasó? Mariloli, fíjate que nos reportaron los ciudadanos a través del número de WhatsApp de Televisa Puebla un hundimiento y efectivamente es como lo podemos ver este hundimiento que se generó en esta vialidad, es la 26 Norte y 4 Oriente. Y mencionarte Mariloli que le habían colocado a algunos vecinos pues cinta, cajas, llantas, incluso madera, bueno pues todo eso ya prácticamente se lo tragó la tierra, ya se está abriendo un poco más, tiene un diámetro de aproximadamente un metro y bueno pues lo que piden nuevamente automovilistas y vecinos es que pues la empresa que brinda el servicio de agua y alcantarillado pues acuda para repararlo antes de que se haga más grande o que incluso pueda caer una unidad. Como lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Alfredo Santos, hay rastros de que ya algún automóvil pues se llevó prácticamente la madera, que de alguna manera señalaba pues que había un hundimiento en esta zona. Así las cosas en las calles de Puebla, Mariloli. Pues un llamado para la Secretaría de Infraestructura Municipal para que pronto pueda atender esto, igual que el reporte que dimos ayer justamente ahí en la 3 Sur y la 31 Poniente, bueno la 3 Sur desde la 27 hasta la 31, está en unas condiciones terribles y mira que es una de las calles más transitadas y hoy van a hacer el gasto a esa calle, entonces ojalá que puedan atenderlos, pero este también urge. Muchas gracias Cristóbal, te vamos siguiendo al próximo punto. El Centro Histórico de Puebla luce abarrotado de comerciantes informales, es tan desafortunada esa imagen y más de las calles en espera de mejorar sus finanzas afectadas durante la pandemia. Esta es la otra cara del Centro Histórico, el del comercio informal, que ha abarrotado calles enteras. Así es como luce en estos momentos la 2 Poniente y 3 Norte. Quienes buscan obtener un ingreso y recuperar sus finanzas afectadas durante los prácticamente dos años de pandemia, han invadido las vialidades de la parte norte del centro. Esto desafortunadamente también representa un problema para los comerciantes formales. Así es como las sombrillas, puestos y mercancía están no solo sobre las aceras, sino también sobre la carpeta asfáltica. Este es el panorama que se ve en el Centro Histórico previo a la Navidad. El director de Normatividad Comercial del Ayuntamiento de Puebla, Enrique Guevara Montiel, recordó al comercio establecido que tienen hasta el 31 de enero de 2022 para que puedan cumplir con el refrendo de sus licencias de funcionamiento. En ese sentido, el funcionario municipal reitera que los propietarios podrán condonar el 100% de sus refrendos correspondientes al año 2020 y tendrán 50% de descuento para los correspondientes de 2021. Incluso adelantó que continuarán con los operativos para verificar que el comercio establecido se encuentre en regla y también verificar el local que registre alguna irregularidad será clausurado. Así que tómenlo en cuenta. Hasta el momento, producto de dos operativos, han realizado siete clausuras, pero seis establecimientos solventaron dichas observaciones y ya están trabajando de manera normal. Así que hacen un llamado para todos los comercios establecidos, pues hay que verificar también el comercio informal. Se anexó un punto de acuerdo para aquellos que ya habían tenido un acercamiento y pagado el 2020 o el 2021, reciban para el 2022, en el refrendo de sus licencias, un 10% de descuento en ese sentido. La Secretaría de Infraestructura ya está preparando la intervención y modernización de calles del Centro Histórico de Puebla. Mire que muchas están para llorar. El Secretario de Infraestructura del municipio de Puebla, Edgar Vélez Tirado, informó que en enero del siguiente año comenzará la intervención de las calles 8, 10 y 12 Poniente en el Centro Histórico. Vamos avanzando. Como yo les dije, estas obras las queremos arrancar en enero. Ya nada más estamos en una cuestión de definiciones y ya aproximadamente les daremos fecha de arranque de intervención. El funcionario municipal explicó que se modernizarán estas calles donde se pretendían llevar a cabo obras de rehabilitación y aunque se levantó el adoquín, el gobierno del estado clausuró los trabajos por carecer de permisos. Esta situación originó que durante varios meses estas vialidades estuvieran cerradas a la circulación vehicular afectando al comercio establecido. Ya de hecho, ya se hizo la restitución del adoquín, como ya algunos, digo, si ya pasaron, podrían ver. En el tema del proyecto estamos trabajando con Agua de Puebla para llegar a un, digamos, un proyecto integral. Ya tuvimos reuniones también con Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Infraestructura dijo que ya se restituyó el adoquín en este punto y se trabaja en un proyecto integral para el inicio de las obras inducidas y de drenaje. En estas fechas decembrinas el panorama luce desolador para las familias cuyas viviendas fueron demolidas a causa de las explosiones registradas en San Pablo Xochimihuacán. Nuestra solidaridad. También mi niño, el chiquito, es el que dice que quiere pedir que ya no vuelva a pasar esta situación porque es lo único que él pide, que ya no vuelva a pasar por esta situación. A pocas horas de la Navidad, en vísperas del Año Nuevo y la llegada de los Tres Reyes Magos, en San Pablo Xochimihuacán el panorama luce desolador para las familias cuyas viviendas fueron demolidas a causa de las explosiones por la fuga de gas LP del pasado 31 de octubre. Pues sí, duele que ahorita ya no estén con nosotros. Es muy triste, pero nos tenemos que resignar y salir adelante más que nada. Sin saber qué cenarán, los próximos 24 y 31 de diciembre, en espera de conocer cuándo habrá una tranquilidad en la zona y con la esperanza de que los Tres Reyes Magos no se olviden de Xochimihuacán, es como viven los damnificados en esta Junta Auxiliar. Y pues cómo lo vamos a pasar, pues sí, un poquito tristes, porque nuestros vecinos ya no están con nosotros. A pesar de que estábamos acá, aunque sea nos mirábamos, o sea, nos saludábamos más que nada y ahorita pues es una gran tristeza que ellos ya no están acá. Y aunque la Navidad y el Año Nuevo no volverán a ser las mismas, vecinos de la colonia Benito Juárez pidieron a la gente y las autoridades que no se olviden de ellos, ya que la necesidad de las personas que aún viven en la llamada Zona Cero continúa. Por doloroso que parezca, los niños de la calle Benito Juárez en San Pablo Xochimihuacán han pedido a Santa Claus que no vuelva a ocurrir una explosión como la del pasado 31 de octubre. Y aunque las familias no saben qué cenarán este 24 y 31 de diciembre, la realidad es que el dolor aún se respira por estas calles. Ya fue reabierta la vialidad más afectada tras las explosiones en San Pablo Xochimihuacán. Tras permanecer cerrada por más de dos meses debido a las explosiones del pasado 31 de octubre en San Pablo Xochimihuacán, fue reabierta la vialidad en la denominada Zona Cero. Este camino quedó libre a la circulación para los automovilistas y habitantes que recientemente han regresado a su hogar luego de permanecer en el alberga que fue instalado de manera provisional para los afectados por la tragedia. En el sitio solo se observan patrullas de la policía estatal que aún resguardan el perímetro afectado, así como algunos elementos de la marina patrullando las calles aledañas. Nos encontramos en la zona cero de San Pablo Xochimihuacán, donde el pasado 31 de octubre se registró una fuerte explosión por una toma clandestina de gas LP. Las 59 casas que resultaron pérdida total han sido removidas y los trabajos ya concluyeron. Además, el paso vehicular ha sido reabierto para el tránsito vehicular. Sin embargo, el dolor de aquella trágica madrugada aún se respira en este punto. Y de esta forma es como regresaban las bancas que fueron retiradas por la administración pasada en la calle 5 de mayo. Este jueves fueron trasladadas de regreso una vez que fueron también restauradas. Se trata de 12 bancas de fierro colado que finalmente serán colocadas de nueva cuenta, considerando además las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para que haya sana distancia al ocuparlas. Se espera que en breve sean instaladas las faltantes. Avanzaba el mes de mayo y también la organización de las elecciones. Pero no todo fue política. Por el supuesto cobro de cuotas, se desató una riña entre vendedores ambulantes en la 3 Norte y 8 Poniente en el Centro Histórico. Tras los enfrentamientos entre vendedores ambulantes, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, solicitó reforzar la seguridad en calles del primer cuadro de la ciudad. Si esto no se hace, bueno, pues podemos perder una venta muy importante como es el 10 de mayo, pero más allá de lo económico, podemos perder un orden social que todavía está funcionando. Así es lo que es ver en ese sentido. Después del terrible accidente en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, el gobierno de Puebla contrató a peritos para revisar la estructura de los puentes vehiculares que fueron construidos en administraciones anteriores. El mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta comentó que por las irregularidades detectadas se interpusieron 21 denuncias penales. Debido a la pandemia, por segundo año consecutivo no se realizó el tradicional desfile del 5 de mayo ni hubo feria en el Centro Expositor. Es algo muy diferente, algo que estamos acostumbrados a que cada año era el desfile y venir con la familia y todo eso, pero así que hoy por la pandemia es muy diferente la situación. El único evento que se llevó a cabo fue la ceremonia que encabezó el gobernador Miguel Barbosa Huerta en el mausoleo del general Ignacio Zaragoza. Previo al acto cívico, el mandatario estatal dijo que los actuales enemigos de Puebla y México son la corrupción y la inseguridad, así como la pobreza y ahora el coronavirus. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, fue el orador oficial en esta importante fecha para Puebla y el país entero. Debemos decir que hoy en Puebla entendemos que el combate frontal a la corrupción es una forma de defender a la patria y que la convicción de anteponer los valores a los compromisos personales es la forma de ser patriota. En sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se aprobó por unanimidad que en la boleta electoral apareciera la fotografía con el rostro de los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Puebla para que no hubiera confusión por parte del electorado al momento de emitir su sufragio. La documentación electoral debe ser como una herramienta fundamental para que el ciudadano el día de la jornada electoral pueda emitir el sufragio de forma libre, de forma informada. Esto ya sea identificándolo a través de la imagen que se verá en la boleta electoral o a través del nombre del candidato que aparecerá igualmente impresa y la planilla que lo acompaña al reverso de la misma. La fuerte lluvia que cayó el 5 de mayo causó severos daños en viviendas de las colonias Francisco I. Madero y Aquiles Cerdán. Los drenajes colapsaron, afectando a algunas familias de la zona. Tenemos el reporte COVID y el gobierno del estado se dice listo para combatir los contagios de la variante Omicron. Sin embargo, pide que sigamos manteniendo las medidas sanitarias para disminuir el impacto. Puebla está preparada para combatir los contagios que se lleguen a dar por la variante Omicron de COVID-19. Así lo aseguró el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta al destacar que se tienen listos los procedimientos en caso de un aumento en la tasa de enfermos. Yo creo que en esta variante Omicron hay mucho más de advertencia de lo que en realidad va a ser. Pero vamos a enfrentarlo y con mucho cuidado. Cuídense nada más. Tenemos todos los procesos listos. Por eso la misma federación nos puso como un ejemplo a nivel nacional en todas las políticas y procesos de reconversión hospitalaria. En el reporte COVID se mencionó que en las últimas 72 horas existen 26 casos nuevos, 82 casos activos y ambulatorios en tres municipios, 86 pacientes hospitalizados y de ellos nueve requieren ventilación mecánica asistida. Lamentablemente hubo una defunción en las últimas 72 horas. Asimismo se informó el avance de la vacunación que se llevó a cabo este jueves. Informar que hoy continuamos activos en 87 municipios. Hoy finalizamos con la vacunación. A corte de ayer por la noche hemos aplicado 161.664 vacunas. Será a partir de lunes 27 al jueves 30 de diciembre cuando se inicie una nueva jornada de vacunación para 80 municipios en el que se aplicarán refuerzos a personas con 60 años y más, también para menores de 12 a 14 años con comorbilidades que por algún motivo no pudieron ponerse la dosis cuando les tocó, así como inoculación para jóvenes de 15 a 17 años y se aplicarán segundas dosis de Sputnik. Empresarios poblanos reforzarán medidas anticovida ante el temor de una cuarta ola de contagios, temen obviamente, cierres o un nuevo confinamiento. Para evitar que la cuarta ola de contagios por COVID-19 llegue a Puebla a finales de diciembre y principios de enero, los empresarios han reforzado la aplicación de las medidas sanitarias en sus centros de trabajo. En ese sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, aceptó que les aterra la nueva amenaza del coronavirus, pero confió en que tanto los empleados como la sociedad poblana se sigan cuidando para evitar un nuevo panorama epidemiológico adverso. Y bueno, nosotros seguiremos cumpliendo con todos los protocolos en el sector económico que yo represento, seguimos invirtiendo, cada día el costo del tema COVID es más alto, ahorita te puedo decir que andamos en un 4 o 5% de lo que cuesta un producto, nada más por todo lo que conlleva en el tema COVID. Incluso, detalló que en el sector restaurantero aún practican el distanciamiento social, es decir, con mesas separadas, y procuran que en el transporte de personal los trabajadores no vayan saturados. El Centro Histórico reporta aglomeraciones, las fechas decembrinas están provocando multitudes que no se veían desde hace dos años. Así luce el Centro Histórico de Puebla. Cientos de familias se van dando cita en mayor cantidad conforme se acerca este 24 de diciembre, ya sea para pasear, hacer las compras de último momento o para aprovechar algunas de las actividades disponibles. Una multitud se ve como no ocurría desde hace dos años. La realidad es que, aunque afortunadamente la mayoría de las personas se protegen con el uso de cubrebocas y atienden las medidas de prevención ante el SARS-CoV-2, aún hay quienes no lo hacen. Tanto personas de la tercera edad como niños pueden llegar a verse sin su mascarilla. Muchos otros sí extreman precauciones, pero lo que menos hay en el Centro Histórico en estos momentos es la sana distancia. Por esa razón es recomendable que no dejemos en casa el comportamiento preventivo y evitemos, en lo posible, lugares concurridos y definitivamente el lavado de manos, la desinfección y el uso del cubrebocas no están a discusión. Le tenemos la tercera parte del resumen de noticias correspondiente a mayo de 2021. En este mes del año también se presentaron problemas económicos que seguramente impactaron en los bolsillos de las familias poblanas. Por el incremento en el precio de insumos para la elaboración del pan de dulce, este producto se encareció. Los panaderos resistieron a las bajas ventas debido a la pandemia. También la tortilla aumentó de precio. Después del incremento registrado en abril, los comerciantes de la masa y la tortilla argumentaron que el costo se elevó por los acaparadores, por lo que advirtieron que este producto seguiría elevándose. Mientras algunos alimentos se encarecieron, economistas aseguraban que la recuperación económica para Puebla y México sería de forma gradual y prolongada, incluso advirtieron que en el 2022 se registraría una mejora en la economía. Incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la incrementó a 5.3 para crecimiento durante 2021, pero todos ellos coinciden en que la recuperación económica será hasta 2022. A pesar de la contingencia sanitaria, el 10 de mayo se registró un aumento de comensales en los restaurantes, mientras que los panteones permanecieron cerrados. Nosotros, como Cámara de Comercio y basados en estudios de la Confederación, en el estado de Puebla, por el tema del Día de las Madres, en todo el estado, creemos que va a haber una derrama económica para todos los sectores involucrados en temas de festejar a las mamás, de 1.300 millones de pesos aquí en el estado de Puebla para el 10 de mayo. En distintos hospitales del sector salud, así como en el IMSS y en la zona militar, se realizó la jornada de vacunación COVID correspondiente a la segunda dosis para adultos mayores. Muy bien, muy agradecida por todo. ¿Cuánto tiempo tardó en promedio? Como unos 15 minutos. Todo rapidísimo. Me sorprendió, la verdad. En este mes se presentó uno de los momentos más críticos de contagios por COVID-19, situación que se vio reflejada en los negocios para la recarga de tanques de oxígeno. La madrugada del 11 de mayo, integrantes de la organización popular MOSUP se concentraron en un predio que se encuentra en la periferia de la central de Abasto, debido a la invasión por parte de la 28 de octubre en estos espacios que son utilizados para la venta de productos del campo y estacionamiento. El 12 de mayo se conmemoró el Día de la Enfermera y el festejo no pasó desapercibido, sobre todo en este año en el que enfermeras y enfermeros se entregaron al 100% en el combate a la pandemia. Este año conocimos la historia de Minerva, enfermera del IMSS. El estar trabajando dentro del área pues es un tanto cansado. Somos dentro del área seis personas, tres médicos, tres enfermeras, más personal de higiene y personal de camillería. Dentro del área pues tratamos de que sea lo más ameno posible. Estamos dentro del área ocho horas, ocho horas sin tomar agua, sin poder ir al baño, sin comer, es cansado, es agotador. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pues convocó a los poblanos para reflexionar durante los días que se celebra esta Navidad, pues solo son fechas para aceptar también errores y convivir sanamente. También pidió no bajar la guardia ante la pandemia de COVID-19 y mantener todas las medidas sanitarias vigentes. Pues pasarla en familia, pasarla con amigos, pasarla con seres queridos, pasarla bien. Son momentos de reflexión siempre. Siempre nos sentimos más espirituales en esos días, en estos días, y nos sentimos más capaces de reflexionar, más capaces de convivir, de aceptar nuestros errores, de ser autocrítica, de que los ímpetus se controlen, los ímpetus de la gente. Temas como estos, porque constituyen una muy buena historia, siempre hay que compartirlo. Continúa la tradición de la familia Leonor, quienes desde hace tres décadas construyen un enorme nacimiento que abarca una habitación de casa. La temporada navideña representa fe y esperanza para muchas familias. También revive la ilusión del amor y el trabajo en equipo, como en la familia Leonor, que durante más de tres décadas construyen su nacimiento que abarca una habitación de su casa. El encargado de preservar esta tradición es Delfino Leonor, quien a sus 85 años hace cada detalle de este nacimiento junto con sus nietos. Pues alrededor de unas cinco semanas empezamos siempre, bueno, por decir, a principios de noviembre, pero aquí la prolen me corretea el tiempo necesario, porque nos lleva un poquito de tiempo, ¿no?, por la elaboración. Los preparativos comienzan desde noviembre para colocar la estructura, instalar la fuente que representará un río y construir toda una villa con iluminación. Hacemos el armazón, por decirlo así, lo cubrimos con lona y le damos un recubrimiento de yeso para venirlo decorando y colocando ya las figuras. Una cosa importante que todo lo que ustedes ven lo encontramos en las calles, las ramas, todo, todo, piedras. Lo curioso de este bello trabajo es que emplean piezas abandonadas en la calle y otras son obsequiadas. Hací, así, unos 30 años. Anteriormente lo hacíamos más sencillo en casa de mi mamá. Todo este trabajo se recompensa cuando cada miembro de la familia, amigos y conocidos llegan a admirar el nacimiento. Se llena el patio y todo lo que es, se realiza una posada. Se canta la letanía, se pide la posada, se reparte los aguinaldos, las piñatas y después todo el mundo entra a admirar el nacimiento. Delfino Leonor sabe la gran tarea que tiene sobre sus hombros, pero lo hace con todo el cariño y la satisfacción de fomentar una bonita tradición en sus hijos, nietos y bisnietos. Yo invito a toda la sociedad que tengamos la fe, continúen realizándolo por pequeño que sea, pero que en cada casa haya un nacimiento. Caray, es que de veras no podemos dar un día tranquilo sin accidentes. Vámonos a las torres. Adelante, Cristóbal. No, Marilola, y como tú lo dices, no podemos pues dar un día sin un accidente. Fíjate que ahora le pasó a un taxista contra una limusina. Así como tú lo escuchaste, una limusina que se encontraba estacionada, bueno, pues un taxista llegó a impactarse por atrás. En estos momentos ya se empiezan a llevar al taxi, la grúa, y bueno, peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dialogan tanto con el propietario del taxi como con el dueño de la limusina. Y es que vamos a caminar precisamente para que veas, Marilola, estamos en la Avenida de las Torres y la prolongación de la 16 Sur. El taxista se impacta en la parte trasera precisamente de esta limusina y es así como queda después del choque que sufrieron hace unos minutos. Prácticamente incluso la empujó unos unos metros hacia adelante y se pueden ver precisamente pues los derrapones después de este impacto que sufrió esta limusina, Marilola. Oye, qué pena y pues bueno, la limusina estaba ahí estacionada pero al taxista ¿qué le pasó? ¿se quedó dormido? ¿se perdió el control? ¿dió el volantazo? ¿qué le pasó? Pues lo que precisamente ahorita lo que están dialogando con los peritos él señala que se le cerró un carro y bueno, él tuvo que dar el volantazo y golpeó la limusina y bueno, pues así quedó sin embargo, pues en estos momentos lo que están haciendo los peritos es precisamente entrevistar a los dos pues al propietario de la limusina y al dueño del taxi para ver pues qué fue lo que pasó pero fíjate que el impacto fue tan grande y lo empujó tanto que la parte frontal de la limusina también chocó contra un poste a pesar de que la limusina estaba estacionada bueno, pues esta también se impactó contra un poste de alumbrado público Oye, y por ejemplo ahí cómo va el pago ¿el taxi le tiene que pagar la limusina y la limusina al poste? Sí, ¿no? Pues en teoría no, el taxista tendría que pagarle la limusina y también el sí sí, porque la limusina estaba de alguna manera pues estacionada entonces él es el que tendría que pagar todos los daños solamente hay que recordar que cuando van en movimiento los carros y un coche le pega en la parte de atrás a otro vehículo y este vehículo con la inercia le pega a otro más que está delante de ellos se van pagando entre ellos ¿por qué? porque pues obviamente se debe de tener una distancia considerable y es así como lo manejan los peritos si no tuviste una distancia considerable es que tú también golpeaste al vehículo anterior a pesar de que el empujón de atrás te haya llevado a ese golpe sin embargo pues la limusina estaba estacionada Marilona y entonces el taxista pues sí tendrá que absorber los gastos en este caso pues la aseguradora bueno pues entonces le saldrá carito qué triste noche bueno por eso les digo la irresponsabilidad de unos cuantos es lo que hace esto que se genere esto y en los peores días porque al final pues baja muchísimo la actividad hasta para atender ¿no? en las oficinas a donde tienen que ir a pagar y hacer trámites entonces es una complicación gracias Cristóbal te vamos siguiendo al próximo punto a ver algo que me muestres mucho mejor que un accidente ¿cuántos llevamos? tres ¿no? ya 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 nos estamos preparando vamos a vamos a meternos a ver ahí alguna cocina es más si alguien nos está viendo y nos quiere invitar a ver cómo ya están preparando la cena de navidad es momento de que nos marquen y nosotros vamos a su casa órale por lo menos una tortita de chipotle con chipotle ¿qué más se te antoja? el chipotle relleno una tortita de bacalao ya es tu saliva muy bien una tortita de sí ya ya está gracias Cristóbal pues vamos vamos a ver qué están preparando las familias poblanas y te lo presentamos en unos minutos más Marilorio muy bien muchas gracias buen día estamos donde se mueve la noticia de Natlisco Puebla sigue la venta de flor de nochebuena pretenden comercializar millón y medio de esta flor para reactivar la economía la nochebuena es una flor que no puede faltar en los hogares mexicanos sobre todo ahora que se vive en las fiestas decembrinas si nos acerca mucho la navidad la gente también le encanta ver todo colorido todo de este color rojo y creo que se siente muy a gusto al venir y para nosotros es muy grato porque se llevan sus noches buenas su color es inigualable da vida color y armonía en esta época donde todo es fe y esperanza el municipio el municipio de Natlisco en Puebla se caracteriza por la producción de esta peculiar planta y este año en la zona de Cabrera se pretende comercializar millón y medio de nochebuenas reactivando así la economía local los niños vienen y llevan las pequeñitas las de tres pulgadas y si hay para todos porque luego también para las iglesias existen más de 15 variedades y los precios van desde 15 pesos la chica hasta 400 pesos la grande y sin duda en los viveros de Atlisco podemos encontrar una gran variedad de esta flor tradicional como es la nochebuena tenemos esta que viene en un color vino que es un poco más intenso y que también es muy agradable y muy adquirida por las y los poblanos pero aquí hay otra variedad este color es más intenso y viene en forma de reguilete y también ha sido del gusto de las personas pero hay otras tonalidades por ejemplo en color rosa y hay otras plantas de color salmón la pandemia no frenó el cultivo de esta bella flor y afortunadamente el clima de este año fue un factor importante para que las nochebuenas de la región de Atlisco estén espectaculares de la región de la región y afortunada